Vamos a arrancar Primera clave a todos y con los muchachos Hey Yo no te creo que yo me iba Pero que toda la cuenta no recuerdo nada No hay necesidad de andar en el mar No perderte ver que esto es verdad La vida no es la totalidad No estoy perdido No sé mirar lo que de ti hay atrás Hoy es el camino largo Que un día me voy a caminar Nació esta cierra herida Tu primo de hoy día Me haré Personas extrañas hablan de que fui Repiten darme valor si ya sepan nada No hay necesidad Ni siquiera de llorar por estar así Ya medio me dice absolutamente nada No hay necesidad de nada más Que un día me voy a caminar Que un día me voy a caminar Y son las cenizas de ayer Un momento de enseñarme Quien me quiso ya Quien debo amar Comienza el día cero Y yo voy a caminar Y yo voy a caminar Y yo voy a caminar Corpo amar Y yo voy a caminar O que yo voy a caminar El día bush Debo amar Y yo voy a caminar ¿Quién me hizo ya? ¿Quién de mamá? ¿Quién me hizo ya?